A pesar de ser ponente de la reforma pensional, congresista del Pacto Histórico votó en contra y explicó sus razones. Alexandra Vásquez explicó que su actuar estuvo basado en la falta de deliberación y consensos en la Cámara de Representantes, por lo que destacó la importancia del proceso legislativo detallado. En un sorpresivo giro de los acontecimientos legislativos, la congresista Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, ponente clave en el debate de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, generó controversia al votar en contra de la posición para acoger el texto proveniente del Senado. Este decisivo movimiento se produjo durante el cuarto debate de la reforma el 14 de junio de 2024, lo que dejó en el aire el futuro de una de las iniciativas más trascendentales para el sistema pensional en Colombia. La sesión plenaria estuvo marcada por intensos debates y tensiones políticas, donde la propuesta de adoptar el texto senatorial encontró resistencia, no sólo entre los sectores de oposición y congresistas independientes, sino también dentro de la misma bancada oficialista. Con 150 impedimentos, 100 acusaciones y 800 proposiciones a 94 artículos, la jornada se vio afectada por la ruptura constante del foro, lo cual desató críticas y amenazas de demandas ante la Corte Constitucional por supuestas violaciones de procedimiento. Uno de los objetivos de esta reforma es mejorar el respaldo financiero para adultos mayores que no cuentan con ingresos mensuales provenientes de la jubilación. Aunque muchos opositores demostraron en contra de esta premisa y otros aspectos de la reforma, esta fue aprobada, desencadenando diversas controversias. Pero lo que llamó la atención fue que uno de los parlamentarios del Pacto Histórico se opusieron a aceptar el texto del Senado, específicamente Alexandra Vázquez, Carmen Ramírez y Andrés Canzimánce. Frente a este actuar, la congresista Vázquez, al explicar su voto negativo, destacó que su decisión no se dirigía en contra de la reforma en sí misma, sino que reflejaba su profunda preocupación por el proceso legislativo seguido. Por medio de un comunicado, la representante destacó que el texto proveniente del Senado ignoraba el exhaustivo debate y los consensos alcanzados en la Comisión Séptima de la Cámara, donde ella misma participó activamente como ponente. Mi voto en contra de la proposición de acoger el texto del Senado responde a la necesidad de respetar el proceso deliberativo en la Cámara de Representantes. Desde el inicio, he abogado por una discusión detallada que garantice una reforma a pensiones robusta y justa para nuestros adultos mayores. Se lee en el comunicado. Durante el debate, se desató la importancia de ciertos puntos críticos del proyecto, como el artículo 85 que aborda el tratamiento tributario de las pensiones. Expertos como el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, expresaron preocupaciones sobre omisiones significativas en el texto, bajo el argumento de que la claridad en términos tributarios es fundamental para evitar interpretaciones erróneas que podrían tener repercusiones financieras graves, de acuerdo con el comunicado de la Congresista. El tema de la doble comisión para las administradoras de fondos de pensiones AFP, específicamente en el artículo 23, y la administración del fondo de ahorro por parte del Banco de la República, contemplado en el artículo 93, también fueron puntos de discorde discutidos durante las sesiones previas en la comisión séptima. Como ponente, hemos trabajado abduamente para mejorar este proyecto, de asegurar que sea beneficioso para todos los ciudadanos. Es lamentable que no se haya permitido corregir ciertos errores antes de la votación final en plenaria, agregó ASP. La congresista hizo hincapié en la necesidad de respetar los tiempos y procedimientos establecidos, mencionando que aún quedaban días hábiles para realizar ajustes necesarios antes de la fecha límite. El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que las reformas estructurales como ésta sean implementadas de manera transparente y rigurosa, respetando los principios de publicidad y deliberación, que son fundamentales para nuestra democracia, señaló. Con la aprobación de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara, el camino hacia su implementación a partir de julio de 2025 parece estar asegurado, aunque con las críticas y observaciones de diversos sectores sobre la mesa.